Continuamos aquí en A Divertirse y ya somos nuestro amigo Jonathan Clavijo Él es de la promotora Bucines, espectáculos ¿Qué tal Jonathan? Bienvenido aquí al programa A Divertirse ¿Estás con todas las podías hermanos? Este viernes 30 de septiembre el tremendo fiestón que están preparando ustedes por el mes de la juventud con la espectacular Soana González Un saludo para toda la gente que salió A Divertirse y comienzos sobre ese evento Bueno, doctor, muy buenas tardes, gracias por la invitación Bueno, nos invito a todo el público en general, a toda la gente de Chimpote, Nuevo Chimpote y de todos los lugares provenientes donde lleguen las señales a todos los invitados porque va a ser una fiesta espectacular con una performa muy diferente de otra forma como nunca antes de vista en una discoteca o en un evento lo novedoso es que se va a trabajar también con el tema de los olores va a haber un olor que se va a identificar para que la gente de los públicos de taller se identifique cada vez en este evento un olor que se identifique con el mismo aroma bien chévere que la gente pueda estar a gusto no solamente eso, va a haber sorpresas, regalos, todo además va a haber un desfile, un precio de desfile con las chicas más destacadas y lindas de la calle Chimpote ya después de fotos Soana González, la testina que la rompe, tú sabes Muy bien Soana, Anita González, tuve una oportunidad de presentar a Soana también tiene una oportunidad espectacular una chica que en el escenario pues la rompe ella sube, hace sus bailes, desfila y bueno, es espectacular Soana González también viene DJ, va a estar por Chimpote, DJ Álvaro Zavala que es uno de los grandes DJ también aquí quien no conoce a DJ Álvaro Zavala, un saludo para él va a estar presente con toda su música y él representando a Chimpote y a Perú y viene también un representante de México, DJ Texier, ¿verdad? él va a estar con música electrónica, o sea, a ver, pachanga, latin, electrónica todo un complemento para que la gente se pueda vacilar Claro, claro que sí, va a haber todo lo que tú mencionas, ¿no? porque ya tú sabes de que hubo una feria de nuevo Chimpote y donde reventó la música electrónica entonces ya podemos decir que Chimpote ya tiene su tema de música electrónica así que les esperamos también a toda la gente que le gusta la música electrónica el DJ Texier la rompe en México viene con unos temas increíbles lo pueden buscar en su show club ahí está su música y bueno, toda la gente va a estar contenta con la música de Rodríguez más de una hora y si la gente lo quiere, el DJ va a estar ahí presente para que siga tocando igual Álvaro Zavala o sea, el tono, lógicamente, va a durar 5 o 6 horas pero el DJ que viene de México va a estar una hora y si la juventud pide, él sigue parante bueno, las entradas están a la venta y en la calza donde más viene la gente de repente para que pueda ya comenzar a comprar sus entradas porque eso es muy bueno una pieza, como dice acá nuestro amigo Jonathan como Lore, donde se van a identificar como Lore algo nuevo que se viene para la gente de Chicote con los amigos de Bucine, ese espectáculo la gente le tira a un centra yo quiero mi entrada por decir la gente que está viendo el programa yo quiero mi entrada ¿cuánto va a estar y en dónde lo puede encontrar? bueno, las entradas cuentan 15 soles público en general tenemos 2 box, que es el BIC y el box cuesta 300 soles y 400 soles ambos para 6 personas incluye un wiki de etiquetas negra, sus 6 coronas, sus 10 internizantes, su snack, su hielito todo para que la gente se la pase chévere en donde se encuentran en tiendas Carsa, que está en la avenida Pardo en Pick and Grit, frente a la Plaza Mayor y en la próxima semana en Mega Plaza muy bien, en el Mega Plaza también en local de atención, en donde se va a presentar su Ana González donde va a hacer esta fiesta denominada Spring Party va a ser en 15 Novias 15 Novias es un local que no se la pueden perder tuvimos la oportunidad también de ir a conversar con nuestro amigo Betito un saludo para Beto, un local espectacular que está a espaldas de la Catedral o sea, a espaldas de la Catedral de la Plaza Mayor de Nuevo Chipote un local donde toda la juventud ahora pueda poder congregarse y ese viernes 30 toda la gente está invitada tenemos imágenes en el lector mientras vamos conversando aquí con nuestro amigo Jonathan que pueda ir también poniendo las imágenes de Suana González en un show, también justamente en un show, Suana González chicos, chicas, ustedes también vayan no piensan que porque Suana González va a estar nuevo y el show para nosotros vamos a estar también ahí en el escenario, en el desenfrenado toda la gente a divertirse vamos a estar haciendo la previa a la presentación de Suana González con un show también para todas las chicas si no se la pueden perder este viernes 30, ya saben ahí está Suana González la invitación nuevamente y de repente algunos números, páginas donde la gente ahí pueda visitarnos para que puedan identificarse con esa fiesta denominada Spring Party están completamente asegurados el evento he estado conversando también con algunas amigas que también son fans de Suana y han asegurado su intenso porque estaban esperando desde hace mucho tiempo su visita aquí a Chimbote y es por eso también muchachos les quiero decirles que el evento también va a estar repleto de chicas guapas así que vayan, invítenle los tragos, disfruten de la fiesta de DJ Texier, de DJ Maver Sabana y del buen evento que va a haber ahí en la central, me van a oírte en Carza en Picard Green y en la próxima semana en Mega Blasas muy bien, ahí nos van con las imágenes del director ok, Suana González ya saben, este viernes 30 a todos al Local 15 Novias a espaldas de la Catedral de Nuevo Chimbote vamos y pasemos una noche espectacular viernes 30 y aquí vamos a estar regalando en casa la gente que quiera su entrada que llame al 58369 todavía hay tiempo, así que pueden llamar para regalarle su entrada y estar con Suana González el viernes 30 continuamente vamos a conversar también donde tenemos un enlace la próxima semana de repente con el DJ que está allá en Perú que está en una gira y que va a estar con nosotros viene directamente desde México vamos a conversar con él la próxima semana así que no se la pueden perder y DJ Albersabara también que va a estar con toda su gente el viernes 30 en 15 Novias con Suana González es un espectacular show ok, listo Jonathan, muchas gracias por estar y estar aquí con nosotros quédate, nos vamos a la publicidad vamos a la publicidad y luego venimos con más aquí a divertirse